Chavales, videito, rapidito, rapidito. Oye, ¿quieres saber cómo ponerte la cabeza gorda y verde? ¿Lo quieres saber? Pues mira, te lo voy a explicar. Suscríbete al canal. Te suscribas, te he dicho. Cuando entras al juego entras normalito, ¿no? Normalito como entro yo, ¿vale? Pues lo que tienes que hacer es entrar aquí, en lo que es la casa, saludar a nuestro hombríco, hola, muy buenas, y tirarte para la derecha, ¿vale? Derecha, 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 derecha. Y aquí, chavales, tenemos una habitación, ¿vale? Aquí en la parte izquierda. Nos metimos en esa habitación. ¡Wow, chavales! Acabamos de entrar aquí, donde se consigue la cabeza gorda y verde. Pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente, chicos. ¿Veis esta poción, este caldero verde? Pues lo que tenemos que hacer es subirnos encima, ¿vale? Entonces subes encima y se te pone la cabeza gorda y verde. Venga, chavales, team cabeza verde. Venga, y ya que estoy aquí, te voy a decir un secretito, ¿vale? Aquí por aquí, chavales. Secretitos del mapa, ¿vale? Aparte de lo de la cabeza gorda, que acabamos de salir de aquí. Si vamos por aquí recto, ¿vale? Y nos metemos en esta habitación, aquí detrás, ¿vale? Y me he dado cuenta, no porque lo supiera yo, sino porque es que he visto a uno entrar. Nos metemos dentro, chavales, y vamos a descubrir un gran secreto. Vamos a meternos, nos metemos, nos metemos, nos metemos despacito. ¡Uh! Y si nos tiramos, llegamos a una cueva, chavales. Pues venga, ya que estoy con vosotros aquí, voy a investigar un poco. Es una cueva, ¿vale? Para ahí salimos a la casa. Es como una, una, la ultratumba. ¡Tum, tum, tum, tum! Tenemos aquí, oh, mira, tenemos aquí una habitación. A lo mejor lo sabíais ya vosotros, ¿eh? Oye, si lo sabíais ya todo esto, pónmelo por el comentario. ¿Qué es esto que hay aquí? Yo estoy investigando, ¿eh? Por aquí tenemos otra habitación. Tenemos una habitación por allí, ahí al final. Vale, por allí podemos ir. Y luego podemos ir por aquí. ¿Por dónde vamos? Venga, vamos a meternos por aquí primero. Es la primera que está. A ver hasta dónde llegamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí pone The Hound. Ah, mira, aquí pone la... Pues serán los de velo, pero algo. ¿Cómo no? Los developers del Hound. Venga, vamos para el otro lado. A ver qué es lo que es. Voy a encender la bombilla. ¡Pim! Y vámonos para el otro lado. A ver hasta dónde llegamos. Por aquí también hay otra habitación. Dios mío, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Guay, también tenemos... ¿Por aquí es donde he venido? Yo no sé ni si he venido por aquí. Me hay una escalerilla otra vez para subir ahí. No, no quiero subir a ningún lado. Aquí hay otra escalera. Bueno, o sea que debe haber varias entradas secretas. Oye, pues ya que estamos, descubrimos las entradas secretas. Y vamos a descubrir las entradas secretas, chavales. A las ultratumbas. Espera, espera. Me voy a poner recto. Ahora. Ahí, ahí, ahí. Aquí se adreno. ¡Anda, mira, chavales! Aquí está la otra entrada. ¿Y podré bajar por aquí? Sí, sí, puedo bajar. Puedo bajar. Y a ver otra entradita más. Aquí a esta zona. Bueno, mira, yo solo me quería que había nada más que una. Pues por lo visto hay más, eh. A ver, por aquí subimos para arriba. ¡Dios! ¡Menudo escalerón, chacho! ¡Menudo escalerón! ¿Y esto? ¿Dónde estoy? ¡Hola! Acabo de entrar aquí por la pared. ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Y dónde estoy ahora mismo? Yo no sé ni dónde estoy. Bueno, da igual. ¿Dónde? ¿Por dónde me he metido? ¿Aquí dentro, no? Por aquí, mira, chicos. Por aquí. Nos metemos por aquí y entramos. Lo que voy a hacer ahora es meterme para aquí, por este lado. A ver dónde nos lleva. La investigazione. A ver si por aquí he estado o no. Bueno, por aquí, por aquí era. Uf, uf. Ya quería que me había perdido. Ahora para acá. A ver qué es lo que vemos por este lado. Ahora, mira, esto parece como unas pirámides. Las pirámides. Yo he ido a las pirámides de Egipto y son parecidas las entradas. Pero el suelo es mucho más liso. Vamos a apagar la luz un poquito. Uf, qué bonito, qué bonito. Vamos a tener la luz que si no, no vemos una mierda. Y seguimos avanzando. O sea que hay como una especie de cuatro entradas secretas a la ultratumba. Hay en total entonces cuatro entradas. ¡Hola, chaval! ¿Qué está molado, no? Pues suscríbete y activa la campana, ¿no? ¡Qué gratis! Me cago en... No sé, no sé ni cómo he llegado. No sé ni cómo he llegado aquí. Estoy en un sitio súper extraño. Salón de baile. Esto es como un teletransportador. Jardín de laberinto. Vale, lo tenemos gracias a la llave que tenemos, ¿eh? Elevadores. Ático. Vamos al ático. ¡Olo, oló, 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 oló! Y diréis, ¿cómo conseguimos? Podríamos darle un montón de los clics. Simplemente, ¿vale? Te la equipas, le das clic y apareces en estos lados. Sala de los villanos. ¡Ah! Aquí es donde se abre de aquí a seis horas. En la sala de los villanos, chicos. Pues mira, tenemos que ir de aquí. Y de aquí a un rato tenemos que venirnos aquí. Imagino que aquí será la siguiente misión. Vale, clic. Vale, sin la llave no te hace nada. Vale, pero ya con la llave ya sí vas. Tenemos elevadores en dos horas. El salón de baile es la entrada principal. El cementerio, donde esto, donde la misión de... A ver, pues me gusta muy bien, ¿eh? Donde lo de las palas. El ático es lo que se abre a... Este es para el vídeo de mañana, ¿no? De un día y seis horas. Pues este es el siguiente, el del ático. Y la sala de los villanos es la que se abre ahora. ¿Cuántas salas hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Seis? ¿Hay seis? Vale, así que, chavales, recordad. La próxima misión será en la sala de los villanos. Vale, que es la que se abre en seis horitas. Bueno, pues nada, ahora sí me despido, chavales. Y le estaba dando una vueltecita aquí a la casita para que también las conozcáis vosotros y conozcáis algunos de los secretitos que hay en esta casa. Nos vemos en el próximo vídeo. Y pégale un like, hombre, que gratis. ¡Haduken!